¡Qué bonito día! ¡Qué wonderful day! ¡Qué fluchirunigualimoripariwushibushiruti aznarikuti o shurayuti hace para irnos a la dimensión de los Transformers! Así que antes de nada quiero pedir en este vídeo una meta de 2000, sí, 2000 pedazo de likes para más vídeos de puertas a otras dimensiones Y para ambas cosas con Transformers que mola muchísimo Así que amigos, amiguisimos míos, preciosísimos del alma ¿Habéis dejado vuestro like? No estoy convencido, no estoy convencido ¿Qué lo habéis dejado? Pues, 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 un beso para vosotros, por super ultra, mega ultra, hiper ultra, super ultra, mega ultra, hiper super ultra, mega ultra, preciosísimos Y si ya, encima, os suscribís al canal, no sabéis el favor que me hacéis No sois conscientes Si os suscribís al canal y encima me ponéis por los comentarios ¿A qué otras dimensiones os gustaría que fuera con estas puertas tan mágicas que tenemos ahí detrás? Y me encantaría que lo hicierais Así que amigos, amigos, ahora que cuento con vuestra suscripción, con vuestro like y con vuestro comentario Me voy a dormir ¡Qué bonito día! ¡Qué beautiful day! ¡Que no, que no, que no! ¿Os lo habéis creído, eh? ¿Pensabais que ibais a tragaros eso todo otra vez? Pues no, amigos, vamos a la dimensión ¡De Transformers! ¡Aquí estamos! ¡Transformers! ¿Qué ha pasado? ¡Aquí estamos! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Y estos cofres? ¡No puede ser! ¡Las armaduras de Transformers! ¿Y esto? ¡Munición para las armaduras de Transformers! ¿Y qué le pasa a mi baza? ¡Dios mío! ¡Wow! Vale, 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 a ver, con calma ¡Con calma! ¡Con calma! ¿Qué diablos es eso? ¡Qué bestia parda es esa! ¡Qué robot gigante! Vale, creo que tendré que acabar con ese robot gigante ¡Vale! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! Eh, pero si no he hecho nada ¿Dónde está? ¡Que ha desaparecido! ¿Dónde está el coso? ¡Oh! ¡Wow! ¡Y ahora el arma, el arma! ¡Wow! ¡Y le puedo! ¡Dios! ¡Disparo láser! ¡Oh! ¡Pero, pero esto qué es! ¡Wow! Voy, voy a intentar pelear con él ¡Transformación activada! ¡Activada! ¡Acti... ¡Que no funciona! ¡Que me han timado! ¡Me han timado! Yo me voy a mi casa ¡Que esto no funciona! ¡Hasta luego, Manolo! ¡Tu, tu, 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 tu! ¡Oh, pero que sí, que sí, que sí que funciona! ¡Wow! ¡Dios! ¡Cómo mola! Voy a acabar con ese robot gigante ¡En tres, dos, uno! ¡Voy a por ti! ¡Pum, pum, pum! ¡Vale, vale, vale! Subo otra vez, subo otra vez ¡Aquí estoy! ¡Pum, pum! ¡Dios! ¡Estoy fallando los disparos! ¡Pum! ¡Wow! ¡Cómo te has quedado! ¡Pum! ¡Uh! ¡Que me pego! ¡Que me pego! Pues, ¿quieres pelear? ¡Pum! ¡Pum, toma láser! ¡Toma láser! ¡Pum! ¿Quieres pelear? Pues, pelearemos ¡Vale, vale, vale, vale! Pues, pelearemos ¿Quieres ir ahí atrás? ¡Venga! ¡Toma! ¡Vale, me voy! ¡Dios mío! ¡Cómo mola esto! ¡Wow! ¡Esto es lo mejor que me podía pasar nunca! ¡A ver! ¿Y ahora por aquí? ¡Ay, Dios, Dios! ¡Cómo mola todo esto! Toda la ciudad la puedo... La puedo reventar ¡Con los misiles! Puedo elegir si ser un transformer malo O ser un transformer bueno ¡Malo, malo, 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 malo! ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Uy, bo! ¡Uy! Eh... Esto... Aquí no ha pasado nada, ¿vale? ¡Quiero cambiar, quiero cambiar! Voy a guardar la armadura Siguiente Quiero ser... ¡Un tanque panzer! ¡Uy, bo! Este salto... ¡Uy! ¡Ey! Vale Tengo que transformarme en un tanque panzer ¡Chau! ¡Uy, bo! Y ahora... ¡Uy, bo! ¡Soy estúpido! ¡Ay, Dios! ¿Qué diablos ha pasado? Vale, 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 vale ¿Dónde estoy? A ver, quiero probar la transformación de este ¡Oh! ¡Wow! ¡Soy un tanque! Vale ¡Uy, va! ¿Hay enemigos por aquí? ¡Enemigos! ¡Hola, enemigos! Pues yo me voy cargando un poco Todo por aquí ¡Hola, enemigos! ¿No hay enemigos? Pues mejor para mí ¡Wow! Si me quedo quieto... ¿Dónde hay enemigos? ¡Enemigos! ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Enemigos! ¿Dónde estáis? Porque os voy a destrozar Porque tengo un tanque Y vosotros no ¿Dónde están? ¡Enemigos no! ¡El robot! ¡Necesito al robot, jefe! ¡Oh! ¡Espera, que hay creepers! ¡Fuera! ¡Pum, pum, pum! Vale, vale, vale ¡Pum, pum! Vale, eso está guay Eso está muy guay Vale, tengo El arma Una katana ¡Wow! Vale ¿Dónde hay enemigos? Probad el filo ¡De mi katana! ¡Oh! ¡Uy, va! ¡Pum! Vale, 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 vale Esto, esto es Esto es espectacular ¡Ven aquí, señor creeper! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Pum! ¡No, no, no! ¡Afuera! ¡Me transformo en tanque! ¡Hola! ¡Sube ahí! ¡Sube ahí! ¡Venga! Tengo que irme, tengo que irme, tengo que irme Vale, 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 vale ¿Dónde voy? ¡Fuera, zombie! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Dios mío! Vale, vale, vale ¡Fuera! El tanque no es suficiente El tanque no es suficiente Ni para acabar con los zombies Necesito otra cosa diferente Otra cosa diferente Probaré esto Vale, antes voy a comer algo A ver esto Radar van ¡Oh! ¡Vamos allá! ¡Transformer al poder! ¡Boo! ¡Wow! ¡Dios! ¿También tengo un modo de ataque? Me gusta Me gusta mucho Dios, Dios, Dios Vale, 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 vale Pero tengo que cambiar Al modo Rápido Al modo para poder ir más rápido Así no voy a ninguna parte ¡Transformación! Así no voy a ninguna parte Tengo Que quitarme esto Y volver a ser Un avión ¡Oh! ¡Transformación activado! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! Vale, vale Tengo que encontrar a ese robot jefe Y acabar con él Mientras Puedo ir destrozando la ciudad ¡Vamos! ¡Fuera ciudad! ¡Fuera ciudad! Vale ¿Dónde está el robot jefe? Voy a seguir por aquí ¡Fuera! ¡No! Me he golpeado a mí mismo ¡Fuera zombies! ¡Fuera todo! ¡Dios mío! Vale, tiene que ser por aquí Por aquí tengo que estar muy cerca ¿Dónde diablos puede estar? ¡Rápido! ¿Dónde está ese robot jefe? Tengo que acabar con él ¡Fuera! Una pirámide Que extraño todo ¡Rápido! Tengo que destrozarlo todo Y acabar con el robot jefe Y con todo ¡Arriba! Vale, genial Destrozando esto además Vale ¿Dónde puedo encontrar a ese robot jefe? Vale, vamos Tengo misiles de sobra Para destrozarlo todo ¡La ciudad de este robot! ¡Fuera! Vale, tengo que encontrarlo Tengo que encontrarlo Vale ¿Entro por aquí? Vale, genial Me voy abriendo paso a misilazos Vamos Genial, así me gusta ¡No! Transformación Vale, genial Tengo que encontrar a ese maldito jefe robot Y acabar con él ¡Aquí! Ahí estás He venido He venido para acabar contigo Y no vas a salir ¡Libre de esta! Vamos Vale Voy a demostrarte ¡De lo que soy capaz! ¡Rápido! ¡Arriba! Vale, aquí estoy Listo Para la acción ¿Quieres otra transformación? Te voy a enseñar otra de las nuevas Vamos a probar Con el tanque Prepárate Para la batalla ¡Aaah! ¡Muere! ¡Dios! Vamos No voy a dejar ni que toques el suelo ¡Vamos! ¡Con el tanque te destrozo! ¡Vamos! ¡Muere, maldito! ¡Muere! Vamos Genial, genial, genial Lo tengo, lo tengo Que toque el suelo La caída duele ¿Verdad? Dios, pero ahora ¿Cómo puedo golpearle? ¡Aaah! ¡Qué diablos hago! ¡Qué diablos hago! ¡Aaah! ¡Ahora! ¡Vamos! Tengo que ganar un poco de ¡Que vuele, que vuele! Y ahora más alto ¡Más alto! Vamos Tengo que hacer que no toque el suelo ¡Vamos! Si me gusta Más alto Más alto Y ahí es donde más alta será tu caída Y más dolorosa ¡Vale! ¡Cambio, cambio, cambio! ¡Transformación! ¡Vale! Necesito Esto fuera Vale, ya no lo necesito Necesito otra transformación Ya sé lo que puedo hacer Volver a ser el subcúfer Y usar este blaster ¡Muere! ¡Vale, vale, vale, vale! Estas ondas acústicas parece que le hacen daño Pero no mucho Tengo que ir a por él ¡Aah! ¡Hola! ¡Prepárate! ¡Misilazos! ¡Vamos! Me he golpeado a mí mismo ¡Vamos! ¡Pero, oye! ¡Un zombie! ¿De dónde sale? ¡Ondas acústicas! ¡Vamos! ¡Muere, maldito zombie! Tengo que salir de aquí Tengo que salir de aquí Vale, 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 vale Estas transformaciones no sirven ¡Atrás, zombie! ¡Y atrás tú también! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás! Vale, vale, vale Tengo que cambiar rápido Fuera, fuera, fuera Voy a probar esta ¡No! ¡Transformación activada! ¡Ah! ¡Ah! Vale ¿Qué diablos soy? ¡Oh, creo que soy el coche más veloz de todo el mundo! ¡Ah! ¡Dios, qué velocidad! ¿Alcanzo de más velocidad? Vale Vuelvo a mi transformación Tengo un sniper Quizá pueda servir Pero necesita láser ¡Ah! No tengo láser, maldita sea Y no puedo No hay manera Vale, sí Necesito solamente láser para que funcione Este Este transformer es inútil Necesito Probar el último El que parece el más fuerte El avión ¡Ah! Vale Ahora sí Ahora voy a demostrarle De lo que soy capaz Con este lanzall... ¿Lanzallamas? Vale Es la... Es la mía Vamos Arriba Parece que no me quedan... Vale, sí ¡Muere! ¡Fuera! Vale Transformación activada ¡Vamos arriba! ¡Hola! ¿Has probado? ¡Me lanzallamas! ¡Oh! ¡Vamos! Dios Apenas pierde vida Es muy poderoso ¡Vamos! ¡Muere! ¡Muere! Y el zombie también Todos ¡Vamos! ¡No! ¡Atrás! ¡Atrás! Transformación activada ¡Me voy! Tengo que irme ¡Tengo que irme! No hay manera de que pueda competir con él ¡Muere! ¡Oh! Transformación activada Evasión, evasión, evasión ¡Ah! Vale Me mantendré aquí Es bastante complicado todo esto No puedo con él Es mucho más que poderoso Mucho más que yo encima ¡Qué diablos hago! No me queda Más remedio que sacrificarme No me queda otra Igual si hago un ataque de misiles Imparable Podré con él Allá voy ¡Transformación! ¡Oh! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Ya! Espero Que esto sirva Para demostrarte ¡Lo poderoso que soy! ¡Oh! ¡Vamos! 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 I'm not alone